Tú ríes a la cibu Rona la norana kila, votima tanda daubensi Ata urufura tebe, sólo para yehne mutu Que tali nulfatu kama, la lete pohon yetu tu O Cristo rey amri fudame Mata virko nulinda, waku putu ku Lara na doi tebe, dian I love you Nihon berainain, mata nabilan fitu Mutinyurak malayuan, linda ta si balue Oh, linda e, linda ta si balue Oh, linda e, linda ta si balue Tu ríes a la cibu Rona la norana kila, votima tanda daubensi Ata urufura tebe, sólo para yehne mutu Que tali nulfatu kama, la lete pohon yetu tu Cristo rey amri fudame Mata virko nulinda, waku putu ku Mata virko nulinda, waku putu ku Mata virko nulfatu ku Mata virko nulfatu ku Mata virko nulfatu ku Mata virko nulfatu ku Lara na doi tebe, dian I love you Mata virko nulfatu ku 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 Gracias por ver el video